De esta manera estamos iniciando una nueva secuencia de alerta verde como todos los domingos en la mañana aquí en TV Perú Noticias. Les contamos que la malnutrición en el mundo tiene dos caras, no comer lo suficiente por un lado o ser obeso debido a una mala alimentación. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el problema? Se lo contamos en la siguiente nota. La malnutrición en el mundo tiene dos caras, no comer lo suficiente o ser obeso debido a una mala alimentación. El problema afecta a cada vez más países de ingresos bajos o medios, según un informe de la Organización Mundial de la Salud publicado el lunes en la revista médica británica The Lancet. El reporte afirma que 2.300 millones de niños y adultos en el mundo tienen sobrepeso o están obesos, mientras que más de 150 millones de menores tienen un retraso en el crecimiento debido a la alimentación. Además, los malos regímenes alimentarios son responsables de la muerte de un adulto de cada cinco en el mundo. Los autores del informe señalan las mutaciones que ha conocido el sistema alimentario mundial. El acceso a los alimentos y bebidas procesados ricos en azúcares, grasas o sal es mucho más fácil en cualquier parte del planeta. Las principales causas son la desaparición progresiva de los lugares donde se venden alimentos frescos, el aumento de los supermercados y el control de la cadena alimentaria por multinacionales en muchos países. A ellos se suma la reducción de la actividad física en los países en desarrollo debido a la mejora del nivel de vida. Según el informe, este doble lastre de la malnutrición afecta a cerca del 35% de los hogares en algunos países, con niveles particularmente altos en Azerbaiyán, Guatemala o Egipto. Para invertir esta tendencia son necesarios cambios sociales mayores, concluye el informe que aboga por nuevas políticas alimentarias que tengan como objetivo principal una alimentación sana. Esa es una de las grandes preocupaciones que existe porque la seguridad alimentaria no solamente tiene que velar por tratar de atender a los cerca de 800 millones de personas que en el mundo padecen de hambre, en realidad de hambre crónica, sino que además tienen que resolver los problemas de salud que la mala alimentación como el sobrepeso, la obesidad están generando en diferentes países del planeta. Vamos a cambiar de tema, vamos a contarles que un bebé orangután fue rescatado cuando era llevado en el interior de una maleta. Hoy lo cuidan en una zona de protección especial en Asia, pero pronto será llevado a su hábitat. Veamos. Este orangután llamado Bon Bon acaparó los titulares en marzo. Un traficante ruso lo drogó e intentó sacarlo de contrabando de Indonesia escondiéndolo en su equipaje, pero fue detenido y condenado a un año de cárcel. El lunes, las autoridades de conservación de la isla de Bali prepararon un gran plato de fruta para el animal, mientras lo alistan para devolverlo a la naturaleza. Su cuidador sabe que es lo mejor para el orangután, pero tiene una mezcla de sentimientos. Me siento triste, en realidad quiero que Bon Bon esté aquí, así puedo seguir cuidando de él. Los bosques de Indonesia tienen uno de los mayores niveles de biodiversidad del mundo. Eso también los convierte en un punto clave de tránsito para el tráfico de animales como Bon Bon, que pertenece a una especie en peligro crítico de extinción. Y ahora nos vamos hasta Venezuela, donde la población realmente vive una pesadilla para conseguir un balde con agua. La necesidad del recurso hídrico en este país llanero es de espanto, y muchos incluso aprovechan los pocos manantiales para tratar de asearse y lavar su ropa. A plena luz del día, junto a la Cota 1000, una transitada vía y el Ávila, la montaña que bordea Caracas, este hombre se afeita con agua de manantial. No está solo, cada día se hace más común ver filas de personas en este punto, que dicen les sirve como vía de escape para hacer frente a la rutina, sin el vital líquido. Desde donde yo vivo, nada, no llega agua. Es el caso de Blanca Emilia Delgado, ama de casa, que vive en Chacao, una urbanización clase media del este de Caracas. Se traslada a la montaña para lavar su vehículo y la ropa, entre otros quehaceres, que se le hacen cuesta arriba cumplir cuando pasa los días y no llega una gota de agua a su casa. Lavarle el uniforme a la niña se me complica. Y bueno, tengo que estar todos los días con el cargamento de agua. No hay agua, no hay agua. A Víctor Lugo le pasa lo mismo. Vive en el centro de Caracas, junto a su familia, siete personas más. La sequía se hace costumbre, al igual que el caos que asegura le ocasiona. Aproximadamente dos años que el agua es muy difícil que llegue. ¿Cuánto le llega el agua y por cuánto tiempo? No, amiga. Eso llega una vez, cada 15 días, un día, horas. La contaminación de estas fuentes de agua natural es la principal consecuencia. La calidad del agua es otra de las quejas. Si llega agua, llega bastante sucia, bastante marrón. El observatorio indica también que 88% de los venezolanos almacena agua en sus casas ante las constantes fallas del servicio. Adicionalmente, cuando falla la electricidad, dejan de funcionar las bombas de agua y la situación empeora. El observatorio estima que 50% es afectada por los apagones, siendo los estados más impactados, Táxira y Zulia. Dicho organismo destaca que las fallas en los servicios públicos han dado paso a 273 protestas en el ámbito nacional solo en el mes de octubre. Y una situación parecida a lo que se vive en Venezuela, atraviesan los grupos indígenas en las alturas de Ecuador. Todo indica que el cambio climático los afecta para tratar de conseguir agua para su consumo y para la crianza de sus animales. Hacer entender a la gente, decir que si mientras ustedes siguen hasta parte más alta cultivando, con un tractor, con todo eso, entonces nosotros mismos estamos secando el agua. Más antes, tiempo que yo era más chiquitito, casi duro, yo vivía pesaduita, duro, era invierno. Todo eso invierno viene menorando, 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 viene el invierno. Más antes, tiempo que yo era más chiquitito, casi duro, yo vivía pesaduita, duro, yo vivía pesaduita, duro, yo vivía pesaduita, duro, yo vivía pesaduita, duro, yo vivía pesaduita. En prácticamente 16 años ha perdido el 96% de, digamos, de la reserva de agua, del hielo que llevaba encima de esta gran montaña. Una situación similar se vive en nuestro Perú, donde el retroceso en nuestros glaciares, y recordemos que el Perú tiene el 70% de los glaciares tropicales del mundo, está retrocediendo de una manera muy preocupante. Los científicos están tratando de encontrar alternativas que nos ayuden a combatir las consecuencias del cambio climático que afecta nuestra cordillera. Vamos a cambiar de tema y, en realidad, vamos a hablar de una situación que tiene que ver con alguna alternativa de solución al problema de la escasez de agua, tanto para Ecuador como lo que puede pasar también en Venezuela y en nuestro país. Daniel Valareso nos trae información de un importante proyecto que puede contribuir a este propósito. Daniel, ¿cómo estás? Buenos días. Cuéntanos, ¿de qué se trata este proyecto? Así es, Julio. Buenos días. Gracias por el pase. Nosotros nos encontramos aquí en ATE, donde vamos a presentar una gran innovación tecnológica, precisamente para solventar el problema de la purificación y tratamiento del agua. Y es que la empresa AIB Ecosistemas ha creado, precisamente, un purificador de agua portátil. Vamos a conversar con el ingeniero responsable de este gran invento, el ingeniero Juan Carlos Crisóstomo. Crisóstomo, buenos días. Bienvenido a TV Perú Noticias. Vamos a, digamos, hacer un recorrido sobre cómo funciona esto, empezando por la primera parte. Bienvenido a TV Perú Noticias. Por favor, coméntenos. Bueno, este sistema que hemos creado es para convertir el agua de huaico, que pasa, pues, en casos de emergencia, en agua 100% pura y segura. En el caso del agua de huaico, lo que tenemos es un alto número de sólidos disueltos y en suspensión. Como pueden ver, el medidor de sólidos disueltos marca 670 partes por millón. Esta agua es, por supuesto, totalmente perjudicial para la salud. Esto no se puede usar. El sistema que hemos creado lo que propone es quitarle todos los sólidos disueltos. Para eso se usa un separador de sólidos centrífugo, donde las partículas pesadas caen por el desagüe y el agua más pura pasa por esta línea. Pasa por unos sistemas de filtración, ozono, UV y, finalmente, por ósmosis inversa. El ósmosis inversa es el sistema más moderno que existe en el mundo que trabaja con membranas, ¿no? La membrana tiene un nivel de filtración que retiene absolutamente todo. Bacterias, sólidos disueltos como plomo, mercurio, arsénico. Y es la etapa final para un sistema que nos va a dar el agua 100% pura. Como ustedes pueden ver, después de pasar por todo ese proceso, el agua es 100% cristalina. Es decir, esto es una especie de filtro, de purificador de agua, pero ya a una escala, digamos, industrial, ¿no? Sí, el sistema puede tratar incluso con agua de huaico, con un alto número de sólidos disueltos y en suspensión. Y deja el agua, como voy a demostrar, con el medidor, en un nivel de 21 TDS. ¿Esto ya es consumible? 100% seguro. Está al nivel de las mejores aguas que existen acá en el Perú, ¿no? Y empezamos con casi 700 sólidos disueltos. Ahora, también hay otro proceso también de embotellamiento que ustedes han desarrollado como parte de este proceso, de esta cadena, ¿no? Claro. Queríamos crear un sistema que se use en etapas de emergencia, pero cuando no hubiera emergencia, se puede usar en la institución o en la empresa privada, llenando con esta máquina cualquier formato. Desde botellas pequeñas, 7 litros, 20 litros, inclusive bolsas que van en agua en caja. Nosotros tenemos un estimado que esta máquina, en casos de emergencia, nos va a ahorrar hasta 10.000 soles diarios. ¿Cuántos litros de agua estamos hablando? Porque hemos visto el proceso que es sumamente rápido y es instantáneo. Esto acá incluso funciona 24 horas al día, según lo mencionaba, ¿verdad? Correcto. Puede funcionar 24 horas al día. El sistema es muy sólido, cuenta con instrumental para que trabaje sin descanso. Es de acero inoxidable y genera 12.000 litros diarios, lo que vendría a ser un equivalente a 600 bidones por día, ¿no? El sistema desinfecta, enjuaga, tapa, por ejemplo, acá vamos a ver el tapado, y rosca cualquier envase, ¿no? Ahora, esto tiene aplicaciones sin duda de una magnitud bastante importante, no solo en el tema industrial, para empresas privadas, sino también para atender emergencias en caso de huaicos. Ahora, usted, ¿de dónde nace la inspiración para crear esto? Vimos la necesidad de que en casos de emergencia había un gran problema llevando agua en caja a los sitios donde se requería, ¿no? El transporte era muy complicado. Entonces, todo este sistema es desarmable, portátil y cabe perfectamente en un camioncito de dos toneladas y nos puede generar 600 bidones constantemente, todos los días, y lograr un ahorro de 10.000 soles diarios. Es decir, acá lo que estamos resaltando no solo es la inmediatez, sino también la portabilidad, ¿no? Por supuesto, por supuesto. El sistema va a ser muy útil en casos de emergencia, y adicionalmente, cuando no haya casos de emergencia, se puede instalar en cualquier ambiente y producir agua, logrando también un gran ahorro en las instituciones, en empresas privadas, ¿no? Ahora, ustedes han estado concursando también, han tenido apoyo de parte de Inovate para el desarrollo de esta gran innovación tecnológica, ¿no? Sí, no hubiera sido posible realmente si no hubiéramos tenido el cofinanciamiento de Inovate Perú y el apoyo de sus funcionarios, sus ingenieros en hacer todo este proyecto, ¿no? Inovate Perú ha hecho un aporte muy importante. Este sistema ha podido realmente concursar dos veces y ganarlas dos veces y nos ha ayudado en desarrollar, en mejorar. Este sistema, por ejemplo, que desinfecta, enjuaga, llena, tapa, rosca, cualquier formato, no lo hemos visto en otra parte del mundo, ¿no? Sin ánimos de presumir, ¿no? Claro. Y a partir de Inovate, esto se ha replicado 32 veces. 32 veces, es decir, ya han hecho 32 ejemplares y ya los... 32 ejemplares que han sido vendidos. Hay un antes y después de Inovate en esta empresa, porque también nuestro personal se incrementó en un 50% más gracias al apoyo de Inovate Perú y ha sido realmente muy, muy importante. Ahora, el siguiente paso, ¿cuál es? Nosotros, como empresa, nos estamos mudando ya a un local mucho más amplio donde podamos fabricar esto en serie y podamos exportar, ¿no? Claro. Y desarrollar más productos, ojalá que sea también con el apoyo de Inovate, que sean innovadores para la industria y que tenga, pues, un impacto positivo en el país, ¿no? Así es. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Bueno, como pueden ver acá, desde ATE, esta empresa ha creado, sin duda, un sistema integrado de purificación y tratamiento de agua que puede solvertar casos de emergencias, así como también generar nuevas iniciativas industriales en este mercado tan importante como es el de agua. Con esta información e imágenes volvemos a Estudios Centrales. Contigo, Julio. Muy bien, Daniel. Muchas gracias. Entonces, con esta información ahí está una interesante iniciativa y miren la importancia de presentar proyectos que, a través de Inovate, por ejemplo, podamos conseguir un financiamiento que nos permita desarrollar estos trabajos de investigación que terminan convirtiéndose en buenas herramientas para abastecer, por ejemplo, el agua potable. Vamos con otra nota que tiene que ver con lo que está pasando en Sidney, donde, en realidad, esta ciudad vive al borde de una emergencia de salud pública debido a la emisión de humo tóxico que ya afecta a un gran sector de su población. ¿Por qué? Veamos. Una emergencia de salud pública en Sidney. Las somaredas tóxicas causadas por los incendios que rodean la mayor urbe australiana desde hace semanas han generado la preocupación de los profesionales. Más de una veintena de organizaciones de médicos publicaron el lunes un comunicado instando al gobierno a luchar contra esta contaminación atmosférica tóxica, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. En el texto aseguran que la humareda procedente de los incendios generó una contaminación del aire hasta 11 veces superior a un nivel considerado peligroso en algunas zonas de Sidney y de Nueva Gales del Sur. Los servicios de salud de este estado registraron un aumento del 48% del número de personas que acudieron a las urgencias por problemas respiratorios en la última semana. La cifra llegó al 80% el 10 de diciembre, cuando la calidad del aire se deterioró considerablemente en Sidney. Más de un centenar de focos estaban activos el lunes en Nueva Gales del Sur, afectando a 400.000 hectáreas cerca de la urbe. Bien, así estamos llegando a la parte final de este bloque, de este bloque de Alerta Verde. Y recuerden que ustedes nos pueden hacer llegar tu información a través de nuestro correo electrónico que está en la parte baja de su pantalla, alertaverde.tvperu.gov.pe. Hacemos una breve pausa y volvemos con Mega Tendencias, otra secuencia aquí de TV Perú Noticias, edición dominical. Volvemos. ¡Suscríbete al canal!